Se graba el famoso chino Antrax, su compa Len Ramírez y la banda la conquista desde Culiacán, Sinaloa y échele viejo Con su pistola afajada, con las cachas diamantadas y la muerte protegiendo de solos Con un grupo, una banda, bailando con una dama y su porte impresionante hacia su modo Su mirada es imponente, muchos la bajan al verde, por su historia lo respetan y le deben Él fue el joven guarda espaldas, muy querido por Zambaday, como hermano lo mira el niño Vicente Empezó con los mañitos, se conocen de plebidos, es por eso que son muy buenos amigos Y ahí se fue relacionando, su valor fue mencionado, el de joven a nudo al lado del niño Siempre fiel y con su escuadra cuidó a Vicente Zambada, y en la guerra también tuvo sus hazañas 2008 no se olvida, fue cuando cambió la vida, Rodrigo el famoso chino Antrax Con valor y mucha experiencia, aunque joven su eminencia, lo dejó al mando del cárcel, sino al oyente Con la presión de Vicente, el fue que se quedó al frente, una cuenta con respaldo de su gente Varios grupos equipados, listos, con cuernos en mano, preparados para acabar con los encargos Es jefe de ejecuciones de diferentes regiones, siempre firmese al orden del señor Mayo Entró duro al contrabando, también socios tiene varios, con ellos muchos de redes ha ganado Ha llegado a pistolero y de su puesto fue ascendido, con la mafia le dio la vida de gajo Trae la escuela de Vicente y ese estilo diferente, de comerse entre cualquier clase de gente Políticos y asesinos, empresarios, campesinos, pero siempre con la humildad por el frente Hoy vive como un magnate, se pasea por todas partes, por ranchos y ciudades importantes Por las playas y caminos, en sus carros deportivos, con los racers en las rutas con amigos También le gustan los antros para descansar un rato, el océano en un yate relajado Siempre bien acompañado con su gente resguardando, y con Barbie, Whisky y Champaña tomando Con su pistola afacada, con las cachas diamantadas, y la muerte protegiendo de todo Con un grupo, una banda, bailando con una dama, y su porte impresionante, así es su modo Siempre fiel y con su escuadra, cuido a Vicente y Zambada, que en la guerra también tuvo sus hazañas 2008 no se olvida, fue cuando cambió la vida, de los trigo el famoso chino andras